Muy buenos días, alumnos del sexto grado del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales del curso de Matemáticas. Por eso te pido que abras tu libro de actividades en la página 109, donde estaremos trabajando en lo que son las unidades de superficie. El día de ayer avanzamos un poco en este tema con la parte teórica, pero necesitamos resolver los ejercicios que tenemos en el libro. Este ejercicio que tenemos planteado en este momento fue resuelto el día de ayer, así que voy a pasar enseguida al ejercicio número 3 que me dice, escribe las siguientes cantidades de superficie en los espacios de forma que queden ordenadas de mayor a menor. Bueno, de las que yo veo aquí, la más grande en este momento son los kilómetros. Yo lo colocaría acá, entonces coloco 5 kilómetros cuadrados. Y yo sé que según la escalerita, después de los kilómetros deberían de venir los hectómetros. Entonces, ya utilicé kilómetros, los voy a tachar. Por acá veo hectómetros, entonces voy a utilizar los hectómetros. 5 hectómetros cuadrados. Entonces, sigo imaginando mi escalerita, era kilómetro, hectómetro, entonces ahora viene decámetro. Acá tengo los decámetros, mira. Entonces aquí coloco 5 decámetro cuadrado. Después de los decámetros, ¿qué deben de venir? Los metros, ¿no? Pero observa, acá no hay metros. Entonces, después de los metros, vienen decímetros. Entonces, utilizamos aquí decímetros y digo 5 centímetros y milímetros. Correcto. Después vienen centímetros. Es para obvio. Y por último los milímetros cuadrados. Entonces, de esta manera se resuelve el ejercicio número 3 de tu libro de actividades. Cópialos rápidamente para que podamos seguir avanzando. Ya tú sabes cómo indicarme con la señal de costumbre de que ya has terminado de copiar. Anderson indica que ha terminado. Muy bien, Anderson. Yesenia, la doctora Yesenia ha terminado también. Aquí tenemos a Anderson Torres. Cristina también indica que ha terminado. Luciano ha terminado. Muy bien, Luciano. Esperamos por Gadiel también ha terminado. Muy bien. Espero porque Elías me indique que terminó y que me indique también que Anís. Por acá tenemos a Briana Pérez que también ha terminado. Que Anís ha terminado. Bien, muy bien. Entonces, continuemos. Eh, profesor, a mí me ha dejado. A mí me ha dejado, profesor. Continuemos con el ejercicio número 4. Acá está. Dice, relación estas dos columnas. Ah, ¿por qué me dicen que están aquí? A ver, fíjense que hay algunas transformaciones acá, ¿no? Entre estas dos columnas. Entonces, a ver, yo podría decir que 4,165 metros cuadrados equivale a esta cantidad que tengo acá en hectómetros cuadrados, ¿no? Y 4,165 decámetros, lo puedo relacionar con los decímetros. Acá. Y estos kilómetros cuadrados que tengo acá, ¿con quién no podemos...? ¿Con quién relacionamos los kilómetros? ¿Quién me dice? Los kilómetros. ¿Con quién los puedo relacionar? Pues ya, aquí. Con los decámetros. Solamente vas a un espacio, por lo tanto, eliminaría el cero. Listo. Ahí estaría. Perfecto. Ahora estos decímetros. 416,5 decímetros. Es lo mismo que 41,650 centímetros. Este de acá. Ahora por acá tengo los hectómetros. 41,65 hectómetros. Es lo mismo. A ver, hectómetro. Decámetro. Multiplico por 100. Tengo los dos espacios. Sí, acá. Aquí. Obtengo los dos espacios. Perfecto. Muy bien, Adién. Muy bien, Adién. Y bueno, y por defecto, entonces, me están quedando estas dos relacionadas ayer. Entonces, copiamos también rápidamente este ejercicio para que pasemos al número 5. Ya ustedes saben cómo indicarme cuando antes. Ya tenemos a Anderson Torreca terminado, Gadiel ha terminado, Luciano, Anderson, Yesenia, Cristina también ha terminado. A ver, chicos, voy a aprovechar mientras terminan de copiar. Necesito pasar la asistencia, no la he pasado. Anderson Castillo está conectado. César Escalante. Vamos a verificar por acá si está César Escalante. No está César Escalante. Profesor, lo que está haciendo ahorita, como decían, lo tengo que copiar en el resto y luego lo mando por Clashroom. Eso es correcto. Ya, Profesor. Alejandro Gives está conectado. Gadiel está conectado. Leonardo está conectado. Kianis, Elías, Laira no está conectado. Yesenia, Priana Pérez, Luciano, Anderson Torres. Página 109. Presente. Cristina, Irenco. Presente. Este es el miembro de Zuni. Terry no está conectado. El page. Está conectado. Ah, sí, está conectado. Si Terry no está conectado. No, 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 no. Perfecto, entonces. Bien, repito, estos ejercicios que estamos resolviendo, que ustedes están copiando en su libro, posteriormente tendrán que tomarle una foto y enviármelos a través del Clashroom. A través del Clashroom se estará enviando, entonces, la foto del ejercicio resuelto de la página 109 del libro de actividades. Bien, sigo entonces con el ejercicio número 5. Dice, Alejandro ha pagado 30 mil dólares por una parcela. Si el metro cuadrado del terreno costaba 50 dólares, ¿cuál es su superficie? Bueno, fácil, mira. Toma lo que pagaste, que fueron 30 mil dólares. Tú pagaste 30 mil dólares, pero tú sabías que el metro cuadrado estaba a 50 dólares. Entonces, divídelo entre 50, ¿no? Para saber cuánto es el resultado. Sin embargo, yo aquí voy a simplificar un cero con un cero y se me va a hacer más fácil porque me va a quedar 3 mil entre 5 y aquí puedo tener un mejor resultado. Aquí tomo 30, digo que a 6, 6 por 5, 30. A este 30 no me queda nada, cero. Bajo cero no se puede, agrego cero a cociente. Bajo cero no se puede, agrego cero a cociente. Por lo tanto, mi resultado acá será 600, ¿no? Esos 600 equivalen a los metros cuadrados del terreno. Esa va a ser mi respuesta. La superficie de la parcela que compró es de 600 metros cuadrados. Esa sería mi respuesta. Entonces, rápidamente copiamos para que podamos avanzar. Nos está faltando ejercicios 6, 7 y 8. Y a medida que avanzamos, los ejercicios se hacen un poquito más interesantes. Ya tenemos por acá que Brianna ha terminado. Alejandro terminó muy bien. Por eso, con B. Cristina, Adiel. Leonardo también ha terminado. Terri ha terminado. Me imagino que Yesenia también terminó ya. Que Anís, yo creo que ya terminó. ¿Qué? Bueno, yo creo que ya todos han terminado. Entonces, continúo. De verdad que era un ejercicio bastante sencillo. Vamos a resolver el ejercicio número 6. Dice, José y Nelly están ayudando a repoblar un bosque. José tiene que reforestar una superficie de 4 decámetros cuadrados. Y Nelly una de 38.000 decímetros cuadrados. ¿Quién tiene más trabajo? Bueno, miren. La manera más fácil de resolver este ejercicio es transformar esas unidades a metros. Por ejemplo, yo tendría que decir que 4 decámetros cuadrados lo voy a transformar a metros cuadrados. Y lo otro que tendría que decir es que 38.000 decímetros cuadrados, yo lo voy a transformar a metros cuadrados también. Creo que esta es la mejor solución para saber en metros cuadrados quién tiene más trabajo. Ahora, vamos a recordar un momento, voy a tratar de escribir por aquí la escalerita. Era kilómetro, kilómetro cuadrado. Después estaba el hectómetro cuadrado. Después venía el decámetro cuadrado. Aquí teníamos metro cuadrado. Y aquí venía decímetro cuadrado. Después centímetro cuadrado. Y por último milímetro cuadrado. Si no es así, por favor háganmelo saber. Pero que recuerde, así era nuestra escalerita. Si voy bajando... José tiene más trabajo. Sí, Luciano, dime. José tiene más trabajo. Sí, pero hay que verificar por qué, ¿no? Todavía no lo he obtenido acá. Luciano, en mi escalerita, si voy bajando de kilómetros a metros, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Multiplicar. Multiplico, ¿no? Por 10 al cuadrado, que es lo mismo que 100. Cada espacio por 10 al cuadrado. Y si subo... Entonces divido en cada espacio entre 10 al cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa. Mira, voy de decámetro a metro. Entonces estoy acá, decámetro a metro. Quiere decir que tengo que multiplicar por 100. Entonces tomo el 4, lo multiplico por 100. Y automáticamente me da 400 metros cuadrados. Esto es lo que va a reforestar, ¿quién? José, ¿no? José, José. Ahora voy con lo de Nelly. Mira, Nelly va de decímetro a metro. En este caso, como va subiendo, tengo que dividir entre 100. Entonces coloco acá, 38.000 entre 100. Simplifica, saca los dos ceros. Un cero con un cero. Un cero con un cero. Me está quedando solamente 380 metros cuadrados. Entonces efectivamente, como dijo Luciano, quien tiene más trabajo es José. Entonces copiamos nuestro ejercicio rápidamente en el libro de actividades para poder resolver el ejercicio 7 y el ejercicio 8, que había sido la tarea del día de ayer. Ya Leonardo ha terminado. Irenco terminó. Por acá Yesenia me indica que terminó. También Anderson Torres ha terminado. Terry terminó. Gadiel y Anderson Castillo terminaron. Por acá vemos que Cristina ha terminado también. No sé si Kianis terminó. Kianis, indícame cuando termine para continuar, por favor. Chicos, si se corta la transmisión, esperamos 5 minutos y nos volvemos a conectar para poder terminar, ¿sí? Ya Kianis ha terminado, entonces voy a avanzar ejercicio número 7. Repito, si se corta la transmisión, 5 minutos, nos volvemos a conectar. Dice así. Marta tiene una finca de un kilómetro cuadrado de superficie. Dedica 28 hectómetros cuadrados a cultivar trigo. 3.900 decámetros cuadrados a plantar olivos. Y el resto lo ha sembrado de crisantemos. ¿Cuántos metros cuadrados ocupan los crisantemos? Bueno, fíjate. Aquí tenemos que transformar todo a metros cuadrados. Es decir que comienzo por acá con el kilómetro cuadrado. Y lo tengo que llevar a metro cuadrado. Entonces me voy a regresar un momento. Quiero ver la escalerita. Mira, estoy en kilómetro cuadrado y bajo. 1, 2, 3. Ya. ¿Qué va a pasar? Que voy a tomar el 1. Y lo voy a multiplicar 3 veces por 100. Es lo mismo que yo diga. Un 1 y coloque 6 ceros. 6 ceros. Mira, ven. ¿Y cuánto me da 1 por 1 millón? Me sigue dando 1 millón. Entonces, 1 kilómetro cuadrado equivale a 1 millón metros cuadrados. Bien. Ahora me dice que dedica 28 hectómetros cuadrados. Coloco acá 28 hectómetros cuadrados. Y lo tengo que transformar también a metros cuadrados. ¿Ok? Me regreso un momento. Necesito ver dónde está el hectómetro. Mira, el hectómetro está acá. Y voy a bajar hasta metros cuadrados. Es decir, me muevo dos espacios. Dos veces 10 al cuadrado. Es lo mismo que yo diga. 28 por... Coloco el 1. Y como son dos espacios los que me muevo, tengo que colocar 4 ceros. 1, 2, 3. Entonces, coloco el 28. Y al 28 le voy a agregar los 4 ceros. Y ahí tengo. ¿Cuánto ocupa el trigo? Ocupa 280 mil metros cuadrados. Ok. Ahora necesito ver cuánto ocupan, a ver, los olivos. Son 3.900. 3.900 decámetros cuadrados. Pero lo tengo que transformar a metros cuadrados. Me voy a regresar un momento para ver la tabla. Ok. Estoy en decámetro y voy a bajar a metros. Mira, es solamente un espacio. Es decir, que ese lo voy a multiplicar por 100. Le coloco acá mis 3.900. Y lo voy a multiplicar por 100. Es decir, que al 3.900 le agrego dos ceros. Ahí lo tengo. Pero me dice que el resto lo ha sembrado de crisantemos. ¿Cuántos metros cuadrados ocupan estos crisantemos? Bien. La respuesta te la voy a dar en el siguiente video.